El Movimiento Ciudadano presentó una queja contra la Universidad Meridiano AC y su filial Investigaciones Meridiano S.A. por la encuesta que esta última institución elabora para conocer las preferencias electorales de los leoneses con rumbo a la contienda por la presidencia municipal. La queja se extiende al periódico AM, rotativo que publicó el estudio de opinión el domingo 25 de enero y que únicamente incluyó a los abanderados del PRI y el PAN, José Ángel Córdoba Villalobos y Héctor López Santillana, entre quienes anunciaba un empate técnico. El motivo de la denuncia fue detallado por Juan Jorge Buye, representante de Movimiento Ciudadano, quien explicó que con lo publicado en la primera plana del diario se violó la normatividad establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en materia de encuestas durante los procesos electorales, misma que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre de 2014. Esto porque la normatividad establece que en los estudios deben incluirse todos los candidatos, además de que se debe publicar el logo de la encuestadora, así como informar quién propone la encuesta y el costo de la misma. Elementos que sostuvo no se mostraban en la información presentada por AM. Escuchemos al representante del partido Movimiento Ciudadano. La queja se interpone hacia el periódico y hacia quien emite la encuesta que es la Universidad Meridiano en su estación externa que es Investigaciones Meridiano S.A. La denuncia abunda y se interpone mediante que se regularice en materia electoral, acatándose los lineamientos que estipule el INE y que avaló también el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante un acuerdo que se firmó tanto en el Instituto Nacional como en el Instituto Electoral y que ahí, bueno, son algunos puntos que se tienen que ejecutar para poder realizar una buena encuesta y que esta supuesta casa encuestadora que es Investigaciones Meridiano, bueno, no acata totalmente. ¿Qué tendría que hacer? ¿Está violando la normatividad? No es que la esté violando, sino que esté incumpliendo algunos puntos que menciona el acuerdo. ¿Como el incluir a todos los candidatos? Eso es una de ellas. Otra es que se publique el logotipo de quien está haciendo la encuesta. En este supuesto no aparece el logotipo de la Universidad Meridiano y mucho menos el logotipo de Investigaciones Meridiano, que quien realmente es quien hace la investigación. Por otro punto se debe de poner quién es quien está pagando la encuesta y quién es quien llamó o quién es el que está proponiendo esta encuesta, que en ningún momento... ...ni las ocho columnas externas ni las columnas internas del periódico AM aparece el monto pagado para que se genere esta encuesta. En los lineamientos que se generaron a partir del acuerdo del Instituto, ahí se menciona que se tienen que aparecer estos datos en lo escrito, tanto en medios públicos como en medios electrónicos. Esta mañana en la sesión celebrada en el Consejo Municipal del IE, aquí en León, se dio cuenta sobre la denuncia. De acuerdo con el presidente de este órgano colegiado, Osvaldo Barrera Salazar, el representante de Movimiento Ciudadanos solicitó la intervención del Instituto Electoral para que se precisen investigaciones meridianos los lineamientos de la ley general con la finalidad de que se regularice su actuación como encuestadora. El presidente señaló que la queja será analizada con base en los lineamientos determinados por la ley para determinar que procede conforme a derecho.